Los retoños de Lombú Apenas entré, Jorge me dijo Tengo un cuento para contarte ¿Un cuento? ¿Por qué? No sé, me ha parecido que te vendría bien Bueno, dije confiando en él Era un pueblo muy pequeño Tan pequeño que no figuraba en los grandes mapas nacionales Tan pequeño que solo tenía una plaza diminuta Y en su única plaza, un único árbol Pero la gente amaba ese pueblo Amaba su plaza y amaba su árbol Un enorme ombú que estaba justo, justo en el centro de la plaza Y también en el centro de la cotidianeidad de los habitantes del pueblo Porque todas las tardes, a eso de las 7, después del trabajo Los hombres y las mujeres del pueblo Se encontraban en la plaza recién lavados, peinados y vestidos Para dar un par de vueltas alrededor de Lombú Durante años, los jóvenes, los padres de los jóvenes Y los padres de los padres de los jóvenes Se habían cruzado diariamente bajo Lombú Allí se habían fraguado negocios importantes Se habían tomado decisiones relativas al municipio Se habían concretado bodas Y se habían recordado a los muertos durante años y años Un día, algo diferente y maravilloso empezó a pasar En una raíz lateral, saliendo de la nada Brotó una ramita verde Con dos únicas hojitas apuntando al sol Era un retoño El primer retoño que Lombú había dado Desde que se lo conocía Después de la conmoción Se creó una comisión Que organizó una fiesta Para brindar por el acontecimiento Para sorpresa de los organizadores No todos en el pueblo concurrieron al brindis Había quienes decían Que el retoño Traería complicaciones El caso Es que unos días después de aparecido el primer retoño Empezó a brotar otro Y en un mes Más de una veintena de ramitas verdes Habían asomado de las ya grises raíces del ombú La alegría de unos y la indiferencia de otros Iban a durar muy poco El aviso Lo dio el guardia de la plaza Algo le pasaba al viejo ombú Sus hojas estaban más amarillentas que nunca Eran débiles y se caían con facilidad La corteza del tronco Otrora, carnosa y tierna Se había vuelto reseca y quebradiza El guardián Dio su diagnóstico El ombú está enfermo Quizás muera Esa tarde Durante el paseo vespertino Se planteó la discusión Algunos empezaron a decir Que todo era culpa de los retoños Sus argumentos eran concretos Todo iba bien antes de que aparecieran Los defensores de los retoños Decían que una cosa nada tenía que ver con la otra Y que los retoños aseguraban el futuro Si algo le pasaba al ombú Planteadas las posiciones Se formaron dos grupos claramente opuestos Uno que ponía el acento en el viejo ombú Y otro que lo ponía en los nuevos retoños Sin saber cómo La discusión se volvió cada vez más acalorada Y los dos grupos cada vez se distanciaron más Llegada la noche Acordaron llevar el tema a la reunión vecinal del día siguiente Para calmar los ánimos Pero los ánimos no se calmaron Al día siguiente Los defensores del ombú Como empezaron a llamarse Dijeron que la solución del problema Era volver atrás Los retoños estaban quitándole fuerzas al viejo ombú Y actuando como parásitos del árbol Tenían por lo tanto que destruir los retoños Los defensores de los retoños Como se habían bautizado En el segundo grupo Escucharon azorados Porque también ellos se habían reunido ya Para encontrar una solución Había que talar al viejo ombú Que en realidad ya había cumplido su ciclo Lo único que hacía era quitar sol y agua A los recién nacidos Además Era inútil defender al ombú Porque de todas formas El viejo árbol Estaba prácticamente muerto La discusión terminó en pelea Y la pelea en Gresca Donde no faltaron gritos Insultos y patadas La policía disolvió el escándalo Mandando a todos a sus respectivas casas Los defensores del ombú Se reunieron esa noche Y decidieron que la situación Era desesperada Sus estúpidos adversarios No iban a atender razones Y por lo tanto Debían actuar Armados con tijeras de podar Con palas y con picos Decidieron atacar Una vez destruidos los retoños La situación a negociar Sería diferente Llegaron a la plaza muy contentos Al acercarse al árbol Vieron que un grupo de personas Apilaba maderas alrededor del ombú Eran los defensores de los retoños Que planeaban prenderle fuego Ambos grupos de defensores Se enzarzaron en otra discusión Pero esta vez Sus manos estaban armadas de odio De resentimiento Y de ganas de destruir Varios retoños Fueron pisoteados Y dañados durante la pelea El viejo ombú También sufrió severos daños En su tronco Y en sus ramas Más de 20 defensores De ambos bandos Terminaron la noche Internados en el hospital Con heridas de más o menos gravedad A la mañana siguiente La plaza apareció Con un panorama distinto Los defensores del ombú Habían levantado un cerco Alrededor del árbol Y lo custodiaban Permanentemente Cuatro personas armadas Los defensores de los retoños Por su parte Habían cavado un foso Habían instalado alambre de púas Alrededor de cada retoño A fin de repeler cualquier ataque En el resto del pueblo La situación también Se había vuelto insostenible Cada grupo En su afán de conseguir más apoyo Había politizado la situación Y obligaba al resto de los habitantes A tomar posición Quien defendía el ombú Era por lo tanto Enemigo de los defensores de los retoños Y quien defendía los retoños Debía por lo tanto Odiar a muerte A los defensores del ombú Finalmente Se decidió llevar la decisión Ante el juez de paz A la sazón El sacerdote De la pequeña iglesia del pueblo Que debería dar su veredicto El domingo siguiente Dividido el público Por una cuerda Los dos bandos Se agredían verbalmente El griterío era terrible Y nadie Conseguía hacerse escuchar De pronto Se abrió la puerta Y por el pasillo Seguido de la mirada De ambos bandos Un viejo Avanzaba apoyado en su bastón El viejo Debía tener más de 100 años Había afundado aquel pueblo En su juventud Había planificado sus calles Había sorteado los terrenos Y por supuesto Había plantado el árbol El viejo era respetado por todos Y su palabra Conservaba la lucidez Que le había acompañado Toda su vida El anciano Rechazó los brazos Que se ofrecían Para ayudarlo Y con dificultad Subió al estrado Y les habló Imbéciles Dijo Os llamáis a vosotros mismos Defensores del ombú Defensores de los retoños Defensores Sois incapaces de defender nada Vuestra única intención Es hacer daño A aquellos que piensen De manera diferente No os dais cuenta De vuestro error Tanto unos como otros Estáis equivocados El ombú No es una piedra Es un ser viviente Y como tal Tiene un ciclo vital Este ciclo Incluye dar vida A los que continuarán su misión Es decir Incluye preparar a los retoños Para hacer de ellos Nuevos ombúes Pero los retoños Estúpidos No son solo retoños Por ello No podrían vivir Si el ombú se muere Y la vida del ombú No tendría sentido Si no fuera capaz De convertirse En una vida nueva Preparaos Defensores de los retoños Entrenados Y armados Pronto llegará la hora De prender fuego A la casa de vuestros padres Con ellos dentro Pronto envejecerán Pronto Empezarán a hacer Un estorbo en el camino Preparaos también vosotros Defensores del ombú Practicad con los retoños Debéis estar preparados Para pisotear Y matar a vuestros hijos Cuando estos Quieran reemplazaros O superaros Vosotros os llamáis Defensores Lo único que queréis Es destruir No os dais cuenta Que destruyendo Y destruyendo Destruiréis también Inexorablemente Todo aquello Que queréis defender Es la hora De la reflexión No os queda Mucho tiempo Cuidado Y dicho esto Bajó lentamente Del estrado Caminó hacia la puerta Entre el silencio De todos Y se fue Jorge guardó silencio Yo no podía evitar llorar Me levanté Y me fui en silencio Cansado Y con las ideas claras Había tanto que hacer Lo único que amable Soler De la c будет Si, se me está Salm Hecho Es sencillo Musica Es� Menuzión Do nemus Nos dais ValeOh Yo no te abrigo